...y que estamos en una posición que nos permite de alguna manera soñar, de alguna manera nos permite ponernos ese reto de intentar aspirar a lo más alto. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Vamos a mover. Nothing was blessed about. Passed to the conference, 5-50 to play. It's Patty Foster's hand. Goes for the near side and tensions are fast. You trade your passion for glory. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!